Las lluvias de la tarde de este viernes 25 de junio provocaron la inundación de la línea A del metro, que va desde Santa Marta, Catitla, hasta el metro La Paz, dejando a usuarios varados en ambas direcciones. Pues todo eso se inunda, en un remeto no pueden hacer nada, tenéis que tener un factor ahí para estar sacando el agua. Nos atrasa mucho, porque batallamos todos, se hace un, como dicen, una boca de botella, porque todo, queda un carril, donde quedan más bajos, no pueden pasar, hay unos que no, no se puede pasar realmente. Por ello, autoridades comunicaron que desde las 18 horas del metro volvió a su normalidad, luego de que se vieran afectados los vagones que transportaban a los usuarios. Se les informa aquí a los jóvenes que a las 18 con 16 horas se reanuda nuevamente el servicio del metro que corre de La Paz a Patitlán. Debido a las últimas lluvias, este medio de transporte se ha visto afectado, por lo que los usuarios exigen al gobierno resolver este problema que afecta la movilidad de los ciudadanos, que deberán tomar precauciones ya que las lluvias continuarán en los próximos días. Reportó para Canal 6, Javier Santiago.